Música Bienvenidos una vez más a tu espacio Vivencias de Fe Porque en Dios vivimos, nos movemos, existimos En Dios todo tiene sentido, todo tiene sabor Lo oscuro tiene luz y lo amargo se hace dulce Porque lámpara es la palabra del Señor para nuestra vida Porque el amor de Dios nos impulsa Porque Él es la razón de ser de todos y cada uno de nosotros Porque desde la eternidad hemos sido creados Dice la carta a los especios Para estar en su presencia, sin mancha Y estar alabando el nombre del Señor Está sintonizado hoy aquí en Televida Y aquí en Vivencias de Fe Porque Dios quiere recordarte, reiterarte cuánto te ama No importa la situación de vida que estés viviendo Si estás en vida de pecado, Dios te ama con su misericordia Si estás en vida de gracia, Dios sigue acompañándote Para que sigas creciendo en Él Porque dice la carta a los romanos ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada, nada te separa Así que si tú estás creyendo que por indignidad, por pecado O porque hayas tenido muchos problemas o muchos errores No mereces el amor de Dios Esos son mensajes que no vienen de Él Mensajes del enemigo Dios te ama mucho Como ama a este invitado que viene hoy Un hombre joven que viene con mucha energía Con mucha alegría a contar sus vivencias de fe Edwin Rafael Zavala Ingeniero de sistemas Un hombre joven nacido en la Romana Y viene de una familia numerosa Una familia de muchos hermanos Donde en una familia grande descubrió el amor El ser amado El dar y recibir amor Pero no sabía, no imaginaba Que más adelante con los años Se iba a encontrar con el verdadero amor Con el amor de los amores Con Jesús Que vino a su encuentro en la juventud Y le hizo vender toda riqueza Todo lo que tuviera Para optar por la gran perla preciosa Ese amor de Dios Que lo mueve a predicar A evangelizar A servir en la iglesia Porque él sabe que es heredero Y por eso es miembro Del movimiento Heredad Porque él sabe que Somos parte de un cuerpo Cuya cabeza es Cristo Y por eso es un miembro comprometido De la comunidad Cuerpo de Cristo Viene hoy con mucho entusiasmo Con alegría Y con ese afán De decirte a ti Que Dios te ama Porque si Dios lo hizo en él Lo quiere hacer contigo Vivencias de fe Quiere hoy presentar El testimonio Del ingeniero Edwin Zavala Alegría Alegría Con mucho entusiasmo Te doy la bienvenida A esta nueva entrega De vivencias de fe Dios está enamorado de ti Te lo digo Con una certeza Inmutable De que Dios te ama Está aquí Frente al televisor Porque Dios quiere acariciarte Decirte Has pecado Ya yo no lo recuerdo Confiésalo Ve al sacramento De la reconciliación Y ya yo No peques más Quiero tener una alianza contigo Tener un encuentro contigo Ve a tu iglesia Más cercana A tu parroquia Intégrate al movimiento Al que antes ibas Y ya no vas Y si no has tenido La ocasión De congregarte Pues date una oportunidad Como una oportunidad Se ha dado Mi querido hermano Ya van a ver después Por qué Por qué somos hermanos De tanta vida Hermanos de fe Hermanos de alianza Vamos a ver por qué El ingeniero Pero De Sencillamente Zavala Edwin Rafael Zavala Carillosamente Zavala O el sábado Bienvenido aquí Gracias Gracias hermano Gracias Bienvenido Zavala Aquí A este espacio Tú estabas en deuda Conmigo Porque tú no habías venido Aquí a testificar Lo que Dios ha hecho en ti Bueno lo que pasa Mi hermano Es que La vida A uno Se le va complicando Porque uno va Aceptando muchas cosas Para darse Para dar A Dios Y para Conocer Las nuevas cosas Que la vida te trae Y no había podido Pero este es el momento Este es el tiempo Exacto Y vamos a aprovechar Y tú siempre La vas a tener Vamos a decir Zavala Zavala que yo conozco Hermosamente complicada Porque tú Siempre tienes trabajo Y si no lo tienes Lo buscas Sobre todo Trabajo para el Señor Zavala ¿Tú eres Apellido Zavala ¿Qué? Zavala Mercedes Zavala Mercedes Y quiero darle un saludo A la familia Zavala A la familia Zavala O sea Al maestro Zavala A don Zavala A don Rafael El padre De este hermano mío Y a doña Chichita ¿Verdad? Muchas bendiciones Que tienen que estar Ahora Sintonizados Viendo a su hijo Así es Y tantos hermanos O sea Ya el rating sube Solamente con la familia Bueno Que son muchos Cuéntame ¿Cómo naces? Y una familia numerosa Que tienes tú Sí Así es Yo le doy muchas gracias A Dios Porque me permitió Nacer en el seno De una familia Principalmente unida Una familia En la cual Mi papá Se desvivía Por nosotros Y mi madre también Es decir Yo nací Y me crié En el seno De una familia Humilde Bastante pobre Sin embargo En una familia Que era muy rica En amor Muy muy rica En amor Mi papá Mecánico De profesión Ya Gracias al señor Pudimos jubilarlo Es decir Ya le está Descansando en la casa Mi mamá Es contable También está Jubilada ya Y ellos nos mostraron En la forma En que se trataban ellos En la forma En que nos trataban A nosotros Que el amor reinaba O sea Que creciste De una familia Humilde Rica En amor Y muchos hijos Pero parece que Aprendiste esa bala Del trabajo El amor al trabajo Un papá Que se ha ensuciado De las manos El don se ensuciaba Se pagaba a trabajar Y una mamá Que como contable Sacaba muchas puntas Seguro de lápices Y trabajaban de manera ardua ¿Y qué recuerdas tú De esa niñez? De cómo era la dinámica De la familia tuya Porque son muchos Muchos hermanos Son muchos Son Los de Por don Zavala Son Son más de siete ¿Verdad? Así es Así es ¿Sabes qué? Mi papá Mi papá tuvo Un primer matrimonio Con doña Juliana Que en paz descanse Quiero un paréntesis Para decir Una santa Esa señora Una santa Men Que bueno Tuvo un primer matrimonio Con el cual tuvo Cuatro hijos Después Tuvo Tres hijos más Y después Entonces Estuvo el tiempo Con mi mamá Con la cual Continúa juntos Desde hace 45 años Oigan lo que lo dijo rápido Por eso no se vive tan sencillo Eso es con carácter Con decisión voluntad 45 años Tiene El maestro Zavala Con doña Chichita Así es Que eso te ha dado A ti una imagen De estabilidad Si, si Eso realmente Que te digo Tu levantarte Y Y contar con tu papá Y tu mamá Y Y tu Llegar Del colegio De la escuela Y ver a tu papá Y a tu mamá Ahí O esperarlo A que lleguen De trabajar Para almorzar contigo El tu irte a acostar Y verlo ahí Eso es algo Que con mi trabajo Luego con los jóvenes Y con los Y con solteros Ya Me ha dado cuenta La importancia Y el valor Agregado En la forma En que yo Me relaciono Con los demás Y tomo mis decisiones Si, porque Como bien dices Cuando No hay esa certeza De que Hay un papá Y una mamá A quien acudir O con quienes Yo voy a cenar O con A quienes Yo le beso la mano Al acostarme Eso crea Un vacío Hay un vacío Que se tiene De una carencia De padre o de madre Y estamos en un país Que según El último censo Más del 50% De las De los hogares Dominicanos Son Monoparentales O uniparentales Tienen Un solo Una La mayoría Son madres Solas Criando Solas Que no es el caso De doña Chichita Que ha tenido Al maestro Zavala A su lado Una bendición Pero eso lo podemos Cambiar Con la fe Con valores O sea Me gusta lo que tú dices De saber que un papá Estaba ahí Y los jóvenes Que piensan casarse O las parejas Que están teniendo problemas Luchen con la gracia de Dios Para que sus hijos Después puedan decir Que teníamos un papá Que estaba ahí Y una mamá Que estaba ahí junto Entonces pone Familia número Si tú eres el más joven El último esfuerzo El último esfuerzo El último Y eso te causó privilegios O te quitó O te puso en desventaja O te daba Tenía mucha gente Que te daba órdenes ¿Cómo fue eso? Bueno Te cuento Que para mí Yo pienso que Es tan chulo Ser el más pequeño ¿Por qué? Te da la oportunidad De tú aprender De las cosas Que hacen tus hermanos Tus hermanos Te guían En las cosas que hacen Es decir Yo viví la experiencia De tener El hermano del medio Que siempre El más problemático Como psicólogo Debe conocer eso Que mi hermano Siempre se metía En muchos problemas Y mi hermano Siempre estaba en el medio Siempre Entonces Y el más grande De los últimos tres Que era el que Nos intentaba guiar siempre Entonces Yo veía como Esas dos figuras Ahora ¿Qué yo podía aprender De ellos dos? ¿Qué hacer y qué no hacer? En mi casa Yo siempre era como El que iba más Por la línea Porque yo veía Que podía alcanzar Más cosas De una manera más fácil Si yo atendía A lo que me decían No solo mis padres Sino mi hermano mayor También Entonces Fue una experiencia Interesante Allá nos repartíamos Todas las cosas A veces a uno Le tocaba hacer Un poquito más Pero no importa El hacer un poquito más Al final Te reivindicaba más Te daba Te daba más cosas O sea que pudiste Tener aprendizaje De los logros Y errores De tus hermanos También mencionaste Una figura Que es importante De hermano mayor Que se ha perdido Un poquito eso Como que hoy Hoy en día En estos tiempos Hay una tendencia Influencia también A veces De estilo de vida De otras naciones Que no están dominicanos Como que cada quien Por su lado Pero hay uno Cuando un hermano mayor Se mete Como hermano ¿Verdad? Y está en esa dinámica De respeto Y de rendir cuentas Pues siempre La gente se importa más Se siente más amado Ya que tú tenías Quien te pusiera límites Tú también fuiste viendo Y tuviste Esa tendencia A andar por las rayitas Es correcto Y tú ¿Cómo era Doña Chichita De carácter? Que ahí está Doña Chichita Oiga Le estoy preguntando Doña Chichita ¿Y cómo era El maestro Zavala? ¿Cómo eran cada uno? ¿Quién era Que daba los permisos? ¿Quién era Que era más fuerte? ¿Quién decía Que no más fácil? ¿O quién daba Su pelita Se había que darla? Bueno Te cuento Que mi papá Es una persona Sumamente Limitativa Es decir Sumamente En la forma En como nos llevaba Nos controlaba ¿Por qué? Yo hoy Con mi edad Lo entiendo perfectamente En el ambiente Donde nosotros estábamos Teníamos que tener Muchas reglas Muchos límites Cuando yo era pequeño No podía Hacerte un arete En la oreja ¿Por qué? Porque Eso no era el preserio No Yo aprendí a jugar billar Porque estuve en un trabajo Donde en el área social Del trabajo Había una mesa de billar Y luego que almorzábamos Íbamos ahí Y jugábamos billar Pero cuando yo era pequeño Ir a jugar billar Eso era Algo para delincuentes No quiero decir Que está completamente mal Sino que la visión Que había dentro del barrio Entonces para cuidarte Para cuidar a tu pollolito De que no se te descarríe Tengo que poner muchos límites Mi papá era que ponía Todos esos límites Y mi mamá Como madre del fin Consentía algunas cosas De las que nosotros Hacíamos Pero ¿Quién nos castigaba? Ambos Pero Pero más Más mi papá En ese sentido El maestro marcaba el paso Hay que ver que muchas cosas Que hoy Son normales Juegos Costumbres Hábitos En el contexto De tu niñez Tenían otro significado Claro Porque hay conductas Que van cambiando Con el tiempo Y O sea que tú Estabas rodeado De De malas De malas costumbres Hábitos Y te tenían ahí La soga corta Y tú Y Quizás en el momento No lo entendías O veías que otros Tenían más Más Facilidades Que tú Que ya hoy Como adulto Lo agradeces De que te ha servido Hoy eres un joven Profesional Que pudiste haberte Entretenido En muchas cosas Por ahí Estudiaste Tienes una carrera Eres ingeniero Trabaja Aporta tu labor En una Como servidor público ¿Verdad? Sí, así es En un ministerio Del estado Y Andas Estás tratando De hacer las cosas bien Exacto O sea ¿Qué pensabas antes Que ahora ves diferente? Bueno A veces No entendía El porqué De algunas restricciones Un ejemplo de eso Nosotros tenemos Un ahijado De mi mamá Él era Como el líder De la manada Entre el barrio El que El que en la bicicleta Hacía los saltos Se subía a la acera Se subía al contento Se podía subir A una rampa Él era la guía Él era el que sabía Cómo subirse a la mata En la más alto Cómo bajarse Un momento En un día Llegó mi papá Y dijo Que no nos podíamos Juntar con él Yo no entendía eso ¿Por qué? Es decir Nosotros nos dolió No nos gustó Es una restricción Que puso mi papá No pasaron tres años Y Coco Y Coco fue a la cárcel Entonces En un momento De nuestra vida Mi papá nos dijo No se pueden juntar Con esta otra persona Entonces Luego pasó Que De esas personas Cayeron presos Por drogas De mi niñez Yo tengo Muchos Amigos Que eran mis amigos Cuando pequeños Que ya no son Porque murieron En alguna actividad Delictiva Y le faltó quizás Esa mano Jóvenes Inquietos Le faltó quizás Una voz Del maestro Zavala Que tú solo tuviste Vamos a una pausa No te muevas Porque Seguimos hablando Del testimonio Y las vivencias de fe De Edwin Rafael Zavala Simplemente Y cariñosamente El Zavala Después de esta pausa Me cambié en tech Porque entonces Tenía Otro círculo De amigos Que querían salir más Que querían hacer Otras cosas Y yo no podía hacer Todo lo que Mis compañeros de estudios Hacían Dos nuevos Mejores amigos Siempre estábamos En todos los lados David, José y yo Siempre estábamos Para todos los lados José dormía mucho Recuerdo que una tarde Yo fui a buscar a José José estaba durmiendo Y Me quedé esperándolo En su casa Me puse a ver televisión Cuando se despertó Ya Entraba la tarde Yo le dije Tú sabes que José Hoy vamos a ir a la iglesia Y conocí y experimenté La presencia de Dios La presencia del Espíritu Santo Yo lo pude experimentar Ahí en ese tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!